Como un espacio de carácter constructivo por la salud de los tumaqueños y en general de los habitantes del litoral nariñense, el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, presidió en Tumaco el debate público sobre la situación actual y perspectivas futuras del Hospital San Andrés. Sentiré satisfecho a pesar de que haya iniciado la vía espreya que va a iniciar, y la acuapista, y las sedes de las universidades, y los proyectos productivos, y el apoyo al acueducto, no estaré acá en mi conciencia satisfecho por todo eso si no logramos sacar adelante el hospital, porque de por medio está nada más ni nada menos que la vida y la salud de la gente de Nariño. El debate contó con la participación de autoridades municipales, diputados, representantes del Comité Pro Defensa del Hospital, sindicato, trabajadores e igualmente gremios, consejos comunitarios, alcaldía, personería, meduría en salud y demás estamentos, además de la comunidad del puerto. Nosotros somos la única institución del segundo nivel de la zona, abarcamos casi más del 50% del territorio de Nariño, con una salvedad de más, nuestra lejanía de los hospitales que son nuestros pares. Nosotros no estamos aquí a la vuelta de la esquina, el hospital San Andrés no está a la vuelta de la esquina. Y además de no estar a la vuelta de la esquina, tenemos unas implicaciones de tipo social que a veces hacen muy difícil la ida de aquí al centro del departamento. Todas las decisiones de carácter administrativo o de otro orden que signifiquen el mejoramiento de la prestación de los servicios de nuestro hospital San Andrés, que es también un hospital del departamento de Nariño, y de la misma manera eso contribuye al mejoramiento de la salud, van a ser saludadas y bienvenidas. Por ello, esta iniciativa, señor gobernador, con su equipo de trabajo, merece nuestro reconocimiento como personería municipal. Una prioridad de ejecutar el plan de saneamiento fiscal y financiero, que en próximas horas debe ser aprobado por los ministerios de Hacienda y Salud, para con estos recursos del departamento, a través del Instituto Departamental de Salud, lograr cubrir los pasivos laborales y las deudas con proveedores. Va a ser un alivio, pero que no debemos quedarnos allí. Tenemos que avanzar más. El plan de saneamiento fiscal y financiero tiene que ejecutarse a cabalidad para que el hospital pueda empezar a generar superávit, que es lo que necesitamos para que mejore. El gobierno, por un Nariño mejor, garantizará igualmente los recursos del departamento provenientes del Sistema General de Regalías para adquisición de dotación e infraestructura, de acuerdo a proyecto que formule el hospital. Finalmente, en caso que la Supersalud ratifique el concepto de la Junta Directiva, que evaluó como insatisfactoria la gerencia del hospital, el gobernador se comprometió a nombrar en calidad de encargado a un profesional de las más altas capacidades técnicas. Para asumir esta responsabilidad, hasta tanto la Junta nombre un gerente en propiedad. Visitantes de Colombia y el mundo siguen compartiendo sentimientos y saberes de integración cobijados por la dimensión de la paz y las rutas de la reconciliación durante el Cuarto Encuentro Internacional de Culturas Andinas. Fue así como la comunidad Eperara-Ciapidara compartió su sentido de la sanación con cantos tradicionales en un círculo de abuelas realizado en el Parque Ambiental Chimayoy. Pedirle ese permiso y ese honrar de estar entre nosotras y nosotros juntos por nuestros niños y niñas que nos están acompañando aquí. Es muy abierto por el público general y así la gente descubre el sagrado en esta manera. También estudiantes o profesores universitarias, que hay un encuentro entre la mente y el corazón. Aguamuca. Aguamuca. El paisaje y belleza de la Reserva de los Lirios del Volcán Galeras fue escenario para una ceremonia de pagamento con la presencia de las comunidades nariñenses como los Quillacingas, Pastos, Cofán y miembros de la comunidad huigua de la Sierra Nevada de Santa Marta. En este recorrer el territorio ellos nos cuentan de las plantas, para qué sirven, para... No sé, creo que la medicina está ahí, la tierra lo da todo y está este orden occidental que se nos ha impuesto, ¿no? Por otro lado. Entonces creo que está súper bonito que hagan este tipo de encuentros para que otras personas de la ciudad, en la ciudad que no tenemos esto, podamos venir y nutrirnos de estos espacios y de estas personas. Mire, esto aquí es muy bueno porque estamos debajo del confundio, estamos abajo del... El 3 de agosto, la concha acústica también fue escenario de la minga de música y danza para sembrar esperanzas, donde acompañados de ceremonias de armonización, los asistentes disfrutaron de los grupos invitados como Sabia Andina de Bolivia, entre otros grupos de danza y música de Ecuador, México y Colombia. Pues estar bien todos, la paz, hacer rezos y unirnos, todos los indígenas, todos somos igual, nada de que tú eres mexicano, no hay nada de eso, todos somos iguales. Así se vive el cuarto encuentro internacional de culturas andinas en construcción de una paz verdadera, como una vivencia participativa generadora de unión social, cultural y movilizadora de sentimientos y pensamientos andinos. Gracias por ver el video.